¿Cómo estás? Buenas noches. ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Qué viva el dinero! Usted vio lo que es una actriz de verdad. ¿Usted vio a Doña Tita? ¡Tita! ¡Ahí está! ¡Qué viva el dinero! ¡Un aplauso para Tita! ¡Ahí! ¡Claro que sí! ¡Él vino con la mamá de Don Cono! ¡Yo vine con el viejo mío! ¡Míralo ahí! ¿Quién es el viejo mío? ¡Ese! ¡El papá mío! ¡Está muerto! ¡Pero está ahí! ¡Señor! ¡Está muerto! ¡No! 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 ¡A qué vienes, Bartolo! ¡Que viva el dinero! ¡Que viva el consorcio! ¡Que viva Manolo Cuevo! ¡Manolo Cuevo! ¡Manolo Cuevo! ¿Qué pinta Manolo Cuevo el dinero y el consorcio? ¡Viva porque muchos quisieran ser como Manolo Cuevo! Poeta famoso. Uno escribe en la cantidad de cosas que escribe Manolo Cuevo. ¡Oye! Yo me voy a despierto por la mañana. Mira el Facebook. ¡Qué linda es la vida! ¡Manolo Cuevo! ¡Tú eres una descarada! ¡Ese hombre es mío! ¡Manolo Cuevo! ¡No, señor! ¡No! ¿Oye que sí? ¡No! ¡Es un escritor que se llama Paolo... ¡Paolo Cuevo! ¡Es lo mismo! ¡Sí! ¡Por un poco igual a María! ¡Son de familias iguales! ¡Ele, hermano! ¡Me da igual! ¡No son familias, señor! ¡Si son familias, Manolo Cuevo! ¡Paolo Cuevo! ¡Son tipos duros! ¡Son de familias duras! ¡Como duro soy yo! ¡Como duro te puedes convertir hoy mismo! ¡Tú! ¿Yo? ¡Te puedes convertir! ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vienes? ¿Qué te hace falta de mí? ¡Viene por aquí! ¿Eh? ¡No! ¿Qué te hace falta de mí? ¡Cuando yo te he pedido algo a ti! ¡Jamás! ¡Si yo le siempre he venido aquí a nadarte a ti! ¡A mí! ¡A ti! Y hoy vengo a darte el negocio de tu vida. ¿En serio? ¡Claro! A ver, toma la cosa. Yo dije, para buscar dinero hace falta gente emprendedora, todo un tipo emprendedor, un tipo valiente, un tipo ágil, un tipo que tiene decisión, un tipo que tiene una pila de años luz. Gracias. Ya le quitas los daños luz, eso. Bueno, un viejito, un viejito. ¡Me quita tampoco eso, chico! Bueno, eres tú. Y entonces yo dije, para buscar dinero hay que buscar un tipo que invierta. ¿Y qué mejor invertido que tú? ¿Qué invertido es? Inversionista. No, más de inglés. Ahora, yo sé que inversionista es inglés, en español es invertido. No, señor, no. Es inversionista. Oye, no te lo voy a volver así. Es invertido. Tú voy a hablar de invertido, invertido. ¿Quieres invertir conmigo o no? ¿Cómo es el negocio, Bartó? En Cuba. ¿En Cuba? ¿Viste que ahora las negociaciones estas entre Bananján, Obama y esta gente allá? Sí. Quieren hacer una de eso y parece que Cuba se va a abrir con una boba rosa. Ajá. Y es el momento de que llegue un tipo invertido como tú y como yo. Inversionista, inversionista. No, invertido, invertido. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Vamos a empezar a comprar baches allá y ponerlos aquí. Bartolo, Bartolo, ¿cómo baches? Esa no. Yo sé que eso no se lo ha ocurrido a nadie, Bartolo. Pero, ¿cómo vas a comprar baches allá? Mira, Cuba es el único país sobrecumplidor de baches en un año. En toda América Latina. Ok, ajá. Aquí no hay. Aquí no hay ningún bache. Vamos a Cuba, compramos los baches a bajo precio y los ponemos en la 75. ¿En la I-75? Claro. Ok, perfecto. Y ahí está. ¿Y dónde está el negocio? Ahí viene a jugar tus partes. Tú sales de tu casa, vienes por la 75, coge el bache, choca, te desbarata y después le ponemos una de mando a la 75 y saca los billetes. ¿Pero qué quieres que yo me mate un accidente, chico? Pero si en caso de muerte, eso está cuadrado porque el seguro, la mitad del dinero para esta muchacha y la otra mitad para mí. ¿Ya? Y no es lo mismo en tu tumba que aquí murió Carlos el investido. No, no, quítame la letra esa, quítame la letra esa. No me interesa el negocio y no voy a invertir nada con usted. No, no, antes de irme quiero hacerte un test mental para ver si tú estás preparado para ver tu animación. A ver, un test mental como animador. Sale un barco de Dinamarca con una carga de 3.000 animadores, pasa por Hungría y deja 70, entre ellos deja copitico. Qué nochecita me estás dando. De ahí llega Dominicana, suelta a gente zona y sigue para Costa Rica a dejar a toda esa gente ahí. Ok. ¿Y ahora viene la pregunta? No, ni me lo preguntes porque no sé ni dónde está, ni lo que está haciendo, ni nada de eso. ¿No sabes? No sé. Ok, gracias. Ya, yo lo busco. ¡Eguardo Antonio! ¡Eguardo Antonio! ¡Eguardo Antonio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!